En la última reunión entre comerciantes de productos cárnicos, Secretaría Municipal de Agricultura y Funcionario de Sanamiento Ambiental Departamental, fue socializado el Decreto 1500, que establece la implementación de un cuarto frío y neveras para conservar la carne. Así se expresaron las diferentes exposiciones sobre el tema. Y sobre todas las medidas sanitarias que vamos a tomar con respecto al pabellón de carne y a los expendios de carne que existen en el municipio de San Gil, en los cuales a partir del 10 de agosto entra en vigencia la nueva normatividad y deben cumplir con la cadena de frío. El gobierno municipal estuvo representado por la Secretaría Municipal de Agricultura y Desarrollo Rural. A partir de ese plazo establecido por gobierno nacional, pues hay la necesidad de iniciar la implementación de una serie de medidas que permitan que el producto que los expendedores de carne venden sea un producto en las mejores condiciones para evitar problemas a la salud. Los comerciantes de cárnicos también hicieron sentir su voz e inquietudes. La verdad ya sabíamos de esta nueva normatividad de INVIMA. Eso es lo mismo que lo del matadero, o sea, había un plazo y el plazo se cumple. El primero de septiembre ya empiezan ellos a hacer cumplir la ley de la cadena de frío dentro del pabellón de carnes. El funcionario de saneamiento ambiental recordó tanto a los comerciantes de cárnicos y opinión pública sobre las obligaciones del Estado Sanitario para el expendio de productos alimenticios. Los manipuladores de alimentos deben cumplir con el decreto 3075, donde dice que debe contar con un cubrecabellos, un gorro, un delantal con broches o cierre en lugar de botones, un calzado cerrado antideslizante, unos implementos, equipos y utensilios que sean el material sanitario para impedir que el producto se contamine en estos expendios. El funcionario de saneamiento dijo que el primero de septiembre es posible fecha límite para la implementación del sistema de frío. Esta podría ampliarse. Previa aprobación y petición de la Administración Municipal, comentó el técnico de saneamiento ambiental del departamento.